Cualquier cantidad de jóvenes hoy, el Instituto Francisco Jair Mejía entrega a la sociedad. Bueno, estamos sumamente satisfechas. Creo que como institución hacemos un trabajo arduo a día a día. Hoy estamos culminando con esta promoción de graduando de la generación 2017-2022. Realmente nos satisface. Vemos un escenario muy hermoso, muy elegante. Un público extraordinario, una asistencia. Día a día vamos a ir mejorando en la medida que se mejoren nuestras condiciones económicas. 150 muchachos, tenemos 16 alumnos que no se pudieron graduar por circunstancias académicas. No lograron sus competencias, pero aquí estamos celebrando con los que sí pudieron alcanzar la meta. Cuando se llega a esto, profe, el trinomio de la educación, se ve también triunfante. Porque aquí todos ponen, ¿verdad? Ese trío. Claro, ese es un esfuerzo en primer lugar de los padres de familia porque usted sabe que la economía mueve. Ellos son los que se han encargado de formarlos en todos los aspectos. En el aspecto de la salud, en el aspecto de su desarrollo emocional. Luego el esfuerzo de los jóvenes y también los juntos con el esfuerzo de nosotros los docentes. Felices Cabrera, gracias a Canal 32, porque yo sé que en diferentes oportunidades les hemos pedido estar de la mano para ayudar a esta juventud y aquí estamos. Francisco J. Mejía haciendo historia, una vez más vistiendo las galas, las glorias que se caracterizan los solanchitos. Y nosotros como institución estamos cada día subiendo peldaños para ver cómo vamos mejorando el proceso educativo, tanto en lo académico como en lo formativo y también en la parte emocional. Sí, agradecemos a nuestra institución Francisco J. Mejía. Y en representación de la Secretaría de Educación como máxima autoridad de todo el municipio, queremos agradecerle a esta institución por dar a la sociedad Blanchito más de 150 graduandos. Jóvenes con sueños y aspiraciones que el día de mañana van a ser el futuro y va a ser la sangre de nuestro país y el cual cada día ellos deben de fortalecerse con conocimiento porque necesitamos un cambio en nuestra sociedad, necesitamos un cambio en nuestro país y la única manera es fundamentando bien a los jóvenes, cimentando ese conocimiento y abriendo caminos para que ellos puedan el día de mañana ser buenos profesionales. Pero eso lo vamos a hacer cada vez que cada gobierno que llegue pueda abrir esos caminos, caminos de esperanza y de aspiraciones para que podamos tener una sociedad mejor y más justa. Pues este año hemos querido innovar, como bien lo dijo usted, profesor Wilito. Innovar con este grupo de jóvenes, son siete jóvenes de excelencia académica del instituto y les hemos querido estimular a ellas, para que ellas formen parte de este gran evento y ya que ellas están próximas a graduarse el próximo año, las hemos querido involucrar en todas estas actividades. Cabe mencionar que el Instituto Francisco J. Mejía es la primera vez que lo hacemos, estamos innovando y sabemos que las jóvenes están felices, ¿verdad? Gracias, motivadas, felices, motivadas de participar en este magnoevento como es la graduación 2022. Para Canal 32 con las imágenes de muchos puertos. Ok, vamos a la luna. Espero que habrá informado. En mí. En mí.